No necesito nada, todo me lo dio mi rap Fue el único que me ayudó a llegar a este lugar Y desde ahora ya nadie me tiene que parar Porque hay mucho envidioso que solo empieza a tirar No necesito nada, todo me lo dio mi rap Fue el único que me ayudó a llegar a este lugar Y desde ahora ya nadie me tiene que parar Porque hay mucho envidioso que solo empieza a tirar Empieza a mamar y la neta es la cagada Estoy donde estoy gracias a la rapiada Por mi la neta me evito las fallas No se ponga enfrente porque le llueve metrallas Murallas tumbamos sonando en tu barrio Ya te la sabes los locos del barrio Di a diario es de ley a la verga la ley Radico en Monterrey gallitos merillén Puro locochón de mi barrio loco Otros bien prendidos fumando foco a poco Yo miento siempre ando contento Lo que paso paso yo no me arrepiento Ahora vengo con rimas lo sorprendo Aquí no venga bien verga porque el chile no sabe de donde vengo Mis perros están enfermos crecimos en un infierno Pa' que mentir si la neta el chile se perdió lo entiendo Yo ya no necesito nada de nadie Escribiendo rol a la paso con madre Sé que es distinto ahora es más jale Por eso ahora me ves con estos carnales Cantando lo que hacemos también los que vivimos Cuantas veces bajamos pero también subimos Y nunca nos rajamos aquí no desprendidos Aquí hay muchos locos pero también hay bandidos Así que al tiro todos los que andan por allá hablando Pónganse en trucha porque los voy a andar cazando Para que sepan quien es el que va a traer el mando Se los presento su nombre es Alejandro Mucho envidioso que anda siendo el oso Efecto pegajoso veneno venenoso Puro pinche araña no nos cuenta las muelas Al chile no me apañas come y también me la pelas No te pases bien verga ni te me quedes clava No hay pedo que pierda vamos a empeñar mezclava Se prendió como lava este pinche pedo Yo creo en mi flaca por eso no tengo miedo Ando tan prendido que ya ni conmigo puedo Bien amanecido, bien fumado y bien pedo Si es posible en el avión me quedo Teado por perros por eso con perros me enredo No necesito nada, todo me lo dio mi rap Fue lo único que me ayudó a llegar a este lugar Y desde ahora ya nadie me tiene que parar Porque hay mucho envidioso que solo empieza a tirar No necesito nada, todo me lo dio mi rap Fue lo único que me ayudó a llegar a este lugar Y desde ahora ya nadie me tiene que parar Porque hay mucho envidioso que solo empieza a tirar No necesito nada, todo me lo dio mi rap No necesito nada, todo me lo dio mi rap No necesito nada, todo me lo dio mi rap Y desde ahora ya nadie me tiene que parar